La verdad que estamos felices, fue un día de sentimientos encontrados, de nervios, de adrenalina. La verdad que empezamos todo a las 9 y media de la mañana de Descoronda y estamos tan emocionados de todo lo que se vivió, de todo lo que la gente nos acompañó, nos eligió para poder dar un homenaje a todas las madres y la verdad que estamos muy contentos. El día no se puede pedir algo mejor y agradecidos, agradecidos de todos, tanto de los participantes, de los maratonistas, de los ciclistas, como de toda la gente que de alguna u otra medida formó parte, porque no solamente era el correr o el ir en bicicleta, sino el acompañar con el aplauso, con las bocinas, motos, gente que se sumaban, que nos decían no sabíamos y sacaban las bicicletas y seguían, la verdad que fue muy lindo. Y también la unión de la localidad de Coronda, de aquí del CED, de la escuela, bueno, de las instituciones de Coronda, que han logrado todo esto, que bueno, ahora es un festejo, pero que decíamos, más allá de lo que fue la competencia deportiva, el llegar o el no llegar, que fue lo de menos en todo esto. Sí, en realidad lo que es el RAID no es como una competencia, sino una carrera de resistencia. Lo importante era llegar todos juntos y lo que fue tan emocionante es ver cómo la gente, si había alguien que por alguna circunstancia tenía que parar un ratito, todos paraban, esperaban, elongaban, le daban el tiempo para poder seguir. Eso demostró la unión, el compañerismo por el otro y creo que eso también quedó demostrado en esto, de unirnos como instituciones, ya sea dentro de la misma localidad, como poder unirnos con otras localidades vecinas, que fue muy lindo. Bueno, ahora, después de este resultado, imagino que ya se piensa en la edición del año que viene. Seguramente, ya estamos. La idea fue esa, poder continuarlo y con los logros y los resultados que estamos viendo, obviamente que nos vamos a poner en campaña.